Bueno y vamos a pasar a otro de los temas que han marcado esta jornada porque la Convención Constitucional rechazó la indicación que presentó Chile Vamos de incluir la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en el listado que abordará la Comisión de Derechos Fundamentales. Los detalles los revisamos con Josefina de la Fuente. ¿Cómo estás José? ¿Qué significa específicamente lo que pasó al rechazar este derecho de la lista? ¿Y cómo tomaron la reacción del presidente Piñera que hoy día volvió a tutear? ¿Cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esa es una muy buena pregunta porque este tema puede ser un poco confuso en relación a lo que se está discutiendo y en qué etapa estamos, ¿cierto? Porque estamos discutiendo el reglamento general y por tanto dentro de lo que se estipula dentro del reglamento es por ejemplo cuáles comisiones van a haber, cuantos integrantes tienen las comisiones, cuál va a ser el temario de las comisiones y es en ese contexto entonces donde se da esta discusión respecto a cuál va a ser el temario que se va a incluir en la Comisión de Derechos Fundamentales. Chile Vamos entonces insiste por tercera vez en que se escriba de manera explícito que se incluya dentro de este temario entonces la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Finalmente esa indicación se rechaza y generó por cierto la molestia de Chile Vamos. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa entonces que no se va a reconocer el derecho de los padres? ¿Que no va a haber libertad de enseñanza? No. Esa es una discusión que se va a dar en el futuro y es una discusión de fondo. Acá lo que no se incorporó fue este tema, este derecho de manera explícita pero por una parte dicen algunos que si se incluyó el derecho a la educación y por tanto se va a discutir cuando se hable del derecho a la educación que quedó en la Comisión de Derechos Fundamentales. Pero además es una lista de temas que al menos se van a tocar, son los mínimos y por tanto en el futuro por cierto que se puede volver a discutir de este tema ya sea porque hay una iniciativa de algún convencional, de un grupo de convencionales o de hecho porque la ciudadanía también presenta una moción según lo estupula el reglamento de participación popular. que se tiene que votar esta semana. Pasemos a escuchar lo que dijo Chile Vamos bien molesto porque no se había incluido entonces esta libertad de enseñanza en el catálogo. Si bien en la práctica no significa mucho, como yo te explicaba, para ellos sí es una señal de cómo se va a dar la discusión a futuro respecto a estos temas. Escuchemos a Eduardo Cretón de la Unión Demócrata Independiente y también al Ministro de Educación Raúl Figueroa porque el Presidente de la República también está bien interesado en el debate que se está haciendo respecto a este tema aquí en la Convención Constitucional. Nosotros estamos bastante preocupados porque si bien este no es un temario, o sea, no es una votación definitiva, sí nos da luces de cómo se va a venir la votación cuando entremos a los temas de fondo. Y ahí acá no solo se rechazó la libertad de los padres a poder educar a su hijo y la libertad de enseñanza, sino que también se rechazó por ejemplo la libertad sindical o la igual repartición de los tributos, que son principios de nuestra tradición constitucional que estamos pasando por alto. Por lo tanto nosotros hacemos un llamado enérgico a los padres, a la sociedad civil, a que se movilicen en defensa de estas garantías fundamentales antes de que sea demasiado tarde. La diversidad de proyectos educativos es un elemento central y muy positivo de nuestro sistema educacional y se basa en la libertad de enseñanza y en el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Esos valores deben defenderse siempre y por eso nos preocupa que se den señales equívocas en cuanto a la defensa de esos principios. Ahí escuchábamos entonces las reacciones del grupo Chile Vamos, bien molesto por lo que yo te decía, Mati, de que no se incluyó, incluyó entonces esta indicación en esa comisión. El presidente de la República tuiteó nuevamente, lo había hecho cuando se estaba discutiendo en la comisión de reglamento y lo que él dice en sus redes sociales es que la libertad de enseñanza y el derecho y deber frente de los padres a educar y formar a sus hijos son valores esenciales de la libertad y viven en el alma de las familias chilenas. La convención constitucional debiera fortalecer y no debilitar estas libertades y valores. Eso es lo que dijo el presidente de la República. También te quiero invitar ahora a escuchar reacciones y justificaciones de los convencionales que votaron en contra de esta indicación. Escuchemos a Daniel Estengo del Frente Amplio y también a la convencional del Partido Comunista, Valentina Miranda. El derecho a la educación involucra el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos. Que es un principio que yo comparto y lo comparte yo creo que el 154 de los convencionales, o sea, todos los que estamos en ejercicio. El punto es cuál es la preeminencia de una cosa sobre otra. Y aquí lo han puesto como contradictorio algo que no es contradictorio. La derecha, como no tiene muchas armas, como no tiene muchas cosas que decir, le pone preeminencia a lo que ellos consideran. En el fondo es poner la libertad de enseñanza, que es lo que les interesa, con el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Que nosotros compartimos. Y ojalá, por supuesto, terminando con la educación particular subvencionada, que la verdad lo único que ha dicho durante estos últimos 30 años ha sido robarle al Estado de Chile los recursos que son para la educación pública. Y por supuesto, lucrando con un derecho fundamental y humano como lo es la educación reconocida, por supuesto, en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile. Pero también en todos los países a los cuales también hemos hecho la política comparada de poder acercarnos y poder también ir replicando sistemas educativos que la verdad han sido bien importantes. Y que tienen, por supuesto, estos matices progresistas que son sumamente importantes para garantizar el derecho a la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!